¿Qué es la investigación científica y no científica? ¿Qué es la investigación científica y no científica? La investigación científica y no científica es totalmente opuesta y hace un contraste abierto a la investigación cuantitativa. Me estoy refiriendo por supuesto a importantes pensadores, filósofos, teóricos, entre los que destacan Emery Goreck, Levi Strauss, Thomas Kuhn, Mark Van Manamen, entre otros. Que para el desarrollo de un proceso exploratorio es importante reconocer y por supuesto dominar con amplitud la filosofía que de ellos nació para poder lógicamente adentrarnos directamente en un proceso de exploración completamente cualitativo. Debo recordar incluso que una ciencia que titubea en olvidar a sus fundadores está totalmente perdida. Esto es un pensamiento bastante adecuado para la época. No debemos dar inicio a un proceso de exploración sin antes haber conocido esas referencias teóricas, filosóficas que propiciaron y que a lo largo de la historia se consolidaron y que nos han permitido hoy por hoy poder desarrollar abiertamente un proceso de indagación sobre una temática determinada y que por supuesto involucre un beneficio para la sociedad. Ahora, porque ustedes se preguntarán, menciono o expreso que involucre un beneficio para la comunidad, un beneficio para el mundo, porque indudablemente todo proceso de exploración tiene que traer una consecuencia inmediata. Bien sea breve, en un laxo mediado o para un futuro no cercano. Esta consecuencia tiene que ser un resultado. Este resultado tiene que ser lógicamente un cambio, un proceso de transformación, una evolución, una nueva manera de pensar filosófica que se traduzca directamente en ese dinamismo, en esa revolución del pensamiento y del propio conducir como ser humano. El estudio y comprensión de la investigación cualitativa, por supuesto con la añadidura del método fenomenológico hermenéutico, amerita, como se los acabo de mencionar, de la exploración de sus propios orígenes, de sus génesis, de sus precursores. Aquellas personas que con sus teorías propiciaron su continua atención, manifestaron y develaron lo que hoy en la ciencia vigente nosotros conocemos como las corrientes filosóficas o los pensamientos teóricos. Ahora, ¿por qué usted se preguntará? ¿Es deber de todo investigador conocer esta genesis y la naturaleza directamente de la investigación cualitativa? Es evidente que todo investigador noble le es necesario conocer y reconocer estas teorías que en su momento lógicamente fueron expuestas, pero también en su momento fueron debatidas, fueron falseadas y en muchas oportunidades, créanme ustedes, fueron refutadas y lógicamente algunas de ellas aceptadas. Y que hoy, hoy en pleno siglo XXI estamos haciendo uso de las mismas como las referencias mejor vistas y por supuesto que más se adaptan a nuestras necesidades. Lógicamente dentro del campo de la investigación cualitativa lo que más interesa es observar, es describir esa cualidad, es expresar significados, es expresar sentimientos, es expresar emociones a través de la observación directa. O a través de la observación de cerca. De hecho, la investigación cualitativa refleja cada una de estas acciones. Adicionalmente, es evidente, por supuesto, que es un deber moral de su parte como investigador, de mi parte como docente, manifestar que en todo momento un investigador, reitero, un investigador, debe poseer cualidades intrínsecas a sus personas y que van de la mano directamente con su desarrollo, con su crecer, con su evolución. Y me estoy refiriendo a ese deber de poseer, primeramente la pasión por enseñar y seguidamente el interés, el anhelo de continuar en un proceso de estudio. Todas estas cualidades o estas cualidades unidas forman una parte inseparable de su propia conciencia natural. Es por ello que en todo momento siempre usted tendrá la necesidad de crecer como ser humano y la única manera de hacerlo es a través de la propia de conocimiento. Y es por ello, insisto en esto, que la importancia de las referencias filosóficas y teóricas para usted como investigador, van a recaer directamente en todo aquello que lo va a colocar en una posición crítica, que lo va a posesionar de un pensamiento completamente reflexivo ante los diferentes fenómenos concernientes al ser humano o incluso de una ciencia específica, como la educativa, como la asistencial, como la jurídica, entre otros. Ahora bien, fíjense que seguramente usted se va a preguntar, ¿cuáles son los beneficios intangibles que le traerá el conocimiento de las filosofías y la teoría que han antecedido a su labor como investigador? Bueno, directamente ante este enigma, mis queridos estudiantes, es conveniente responderla sobre la base de un pensamiento completamente crítico y que desde mi punto de vista es actualmente un generador de alternativas y posturas emergentes manifestando incluso hasta lo siguiente, que las filosofías y las teorías educativas, las filosofías y las teorías científicas, para usted como investigador van a emerger siempre de ellas un conjunto de enunciados, oye, se bien, de ellas van a emerger un conjunto de enunciados interrelacionados que definen qué? Definen las teorías, que definen los fenómenos, que definen las anomalías, que describen incluso y relacionan y hasta pueden explicar los fenómenos de interés. Siendo, por supuesto, todas estas reflexiones, todos estos pensamientos, todas estas corrientes de pensamiento, el poder de escribir los hechos de estudio, el poder de escribir y develar ese descubrimiento de relaciones que existen entre el objeto y el sujeto, o incluso, por supuesto, entre sujetos pares. Y todo ello, por supuesto, redundará positivamente en su quehacer diario como investigador. De hecho, uno de los beneficios que mayormente obtiene un investigador, al reconocer y tener dominio acerca de las filosofías que antecedieron esta investigación, la cualitativa, la que usted ha adoptado, es el hecho de que le van a permitir a usted poder tener una claridad en sus ideas. Y, lógicamente, el momento de manifestar, el momento de expresar cada uno de estos pensamientos, éstas se convertirán en respuestas correctas, en respuestas técnicas a cualquier hipótesis. Entonces, esta es la respuesta acerca del por qué es necesario que usted conozca directamente cuáles fueron o quiénes fueron los precursores en la investigación cualitativa. Ahora, fíjese usted que, cuando hablamos de los precursores, lógicamente tenemos que referirnos a los principales exponentes. Voy a hacer uso de la sintaxis, lógicamente, para referirme directamente a aquellos que de una u otra manera tuvieron ese impulso y que escribieron con líneas, que escribieron con pluma de oro, plasmando las letras de la gratitud, todos aquellos pensamientos que hoy por hoy usted puede disfrutar, que yo, como docente, como investigador también, puedo manifestar. Uno de estos principales exponentes es Frédéric Lepley, filósofo nacido en 1806 y fallecido en 1882. Frédéric Lepley, básicamente, fue uno de los pioneros de la sociología, fue uno de los impulsores abiertamente y de manera decisiva, por supuesto, del método científico en las ciencias sociales en el siglo XIX. Un filósofo francés, que por supuesto, que marcado directamente por aquella inestabilidad social que en las revoluciones políticas y en el nuevo orden social, trajo consigo la revolución industrial. Ahora, usted se preguntará por qué Frédéric Lepley es tan importante y es considerado un exponente principal directamente de la investigación cualitativa. Precisamente, por ese interés que Lepley mostraba directamente y su pericia en el ámbito sociológico, mostró siempre una preocupación por la paz, por la estabilidad y el progreso social. Lógicamente, todo esto era compartido, esta manera de pensar, era compartida por personalidades de diferentes tendencias políticas que se unieron en torno a la idea de la necesidad de realizar las reformas sociales, de realizar reformas para poder alcanzar una sociedad completamente estable. En este sentido, Frédéric Lepley estableció lo que hoy podemos llamar un círculo intelectual. Este círculo intelectual, que es precisamente este que estamos estableciendo usted, o ustedes, mi persona, abordando directamente esta temática, es un círculo intelectual. Y este círculo está formado directamente por mentes pensantes, por mentes diferentes, por intelectos diversos que unidos entre sí buscan abordar un fenómeno, buscan abordar una anomalía, tratar de describirla, tratar de exponer las consecuencias, incluso hasta, por supuesto, las causas que provocan este tipo de anómalos dentro de un determinado contexto. Entonces, es ahí y de allí, por supuesto, se abordan aquellos pensamientos de estos, de muchos científicos y se establece directamente la necesidad de congregarse directamente en una comunidad que tuviese un interés determinado para ello. Frédéric Lepley fue uno de los precursores y uno de los que abiertamente manifestaba que era completamente necesario establecerse en comunidades puntuales para poder abordar las temáticas que refleja directamente y que se encuentran presentes en comunidades, en sociedades. Entonces, él es uno de los principales exponentes. Otro a lo cual me gustaría hacer referencia es el creador del origen de la observación participante. Y esta va a ser una frase que habitualmente usted va a tener que utilizar como investigador o practicante de la investigación cualitativa porque la observación participante forma parte de una de las técnicas para poder acercarse a un fenómeno, poder evaluarlo, poder describirlo y ciertamente poder expresar de acuerdo a esa mirada, de acuerdo a esa luz, que se encuentra sucediendo por supuesto dependiendo de la perspectiva de su persona y de las declaraciones de los informantes que usted pueda tener en su momento como colaboradores en su proceso de investigación. Me estoy refiriendo en este sentido a Boronislak Malinowski, Boronislak Malinowski de la clase media polaca de nacionalidad polaca, nacido en el año de 1884 y falleció en 1942. ¿Por qué le digo que era de nacionalidad polaca? Porque nació directamente en uno de los países con mayor estruendo político, con mayor desorden social y lógicamente era un eslavista totalmente especializado en el dialecto polaco de Sicilia. ¿Qué es lo que pasa directamente con Boronislak Malinowski? ¿Cuál fue directamente su aporte para la sociedad científica? ¿Por qué se considera que esta contribución de este filósofo polaco hoy por hoy es considerada una de las mejores en el muy buen sentido del recorrido de las dimensiones no solamente ontológicas sino también ontopestémicas que usted requiere en este instante abordar? Porque ciertamente él desarrolló muchísimo el estudio directamente del dialecto en las sociedades. Estudia la filosofía, estudia y profundiza la psicología, también es conocedor ampliamente de los aspectos que de orden económico para la época eran completamente necesarios y él entrelaza este tipo de pensamiento y lo somete directamente al debate público a objeto de poder extraer, oígase, de poder extraer una información que pudiera ser utilizada para poder generar una descripción de un fenómeno o de una acción completamente específica o puntualizada. Entonces, él forma parte de las cantidades importantes de pensamientos que de orden sociológico muestran, por supuesto, una respuesta completamente coherente, razonada y lógica ante determinadas situaciones. Él directamente se doctoró y tuvo un conocimiento bastante amplio sobre la antropología graduándose en las universidades de Inglaterra, en una de ellas en la Escuela de Economía de Londres donde editó su obra Los Argonautas del Pacífico Occidental. Allí hace un proceso antropológico y trata de describir cuáles son los hechos que históricamente han generado un proceso de transformación en medio de las sociedades. Este filósofo es completamente abogado hoy por hoy y como un consejo académico le sugiero que conozca de su historia, que profundice más en esta área porque él representa al igual que lo que voy a mencionar posteriormente, una de las principales figuras dentro de lo que es la investigación cualitativa y va a reflejar directamente porque él nos enseña acerca de las profundidades de la antropología. Esto va a ser un término y una forma de conducirnos que dentro de nuestro rol como investigadores cualitativos vamos a tener que abordar porque el investigador descubre y para poder descubrir hay que pasearse, hay que escudriñar, hay que develar y hay que llegar hasta lo más profundo de la sociedad, de las culturas, de los pensamientos y involucramos incluso los pensamientos de orden psicológico que siempre serán necesarios para poder tratar de comprender o acercarnos a un proceso de comprensión en un hecho que posiblemente sea aislado, posiblemente sea aislado, puesto que la investigación cualitativa refleja cada uno de esos hechos, nos permite poder abordar y abrazar este tipo de situaciones a los firmes de desmembrar el fenómeno como tal y descubrir de él qué es lo que sucede, dando respuestas a las interrogantes que anteriormente les había comentado por qué, cómo, de qué manera, cómo puede ser descrita entonces él también formaba uno de los grandes precursores de la investigación cualitativa no me cabe la menor duda incluso que otra de las grandes mentes creadoras es una de las que debería estar marcada directamente en la historia y en los pensamientos es Margaret Meck, nacida en 1901 y fallecida en 1978 Margaret Meck es la creadora de lo que hoy conocemos como el concepto de género Margaret Meck nace en Filadelfia el 16 de diciembre de 1901 y fallece en Nueva York en noviembre de 1978 Margaret Meck fue una antropóloga y al mismo tiempo una poeta estadounidense y en sus investigaciones etnográficas de la década de 1920 y 1930 puso en entredicho, oígase bien, puso en entredicho la visión sexista biologista que prevalecía en las ciencias sociales de los Estados Unidos de América según la cual, evidentemente, la división sexual para ella se establecía directamente en el sector laboral y desarrolló, por supuesto, muchas teorías que implicaban las investigaciones etnográficas y precisamente, hablando de etnografía, esta se encarga directamente de explorar las culturas dentro de un mismo grupo étnico entonces, más adelante lo vamos a abordar Margaret Meck fue una de las grandes precursoras de este método etnográfico de allí la importancia que tiene este tipo de metodología y su aplicación directamente dentro de la investigación cualitativa porque la etnografía busca reconocer, la etnografía intenta satisfacer su demanda de conocimiento a través del estudio, de la exploración de esa cultura que nace directamente de los grupos técnicos es una metodología bastante interesante la que nos propone Margaret Meck por eso le invito también, al igual que el resto de los precursores a conocer un poquito más de su historia uno, otro de los grandes e importantes dentro de la investigación cualitativa y es uno de los preferidos de quien les habla es Levi Strauss nacido en 1908 y fallecido en el año 2009 y es quien enfoca directamente un proceso totalmente estructuralista de las ciencias sociales Levi Strauss fue un antropólogo fue un filósofo fue un etnólogo de nacionalidad francesa y también una de las grandes figuras de la disciplina en la segunda mitad del siglo XX Levi Strauss al introducir al introducir directamente un enfoque conocido como el enfoque estructuralista en las ciencias sociales fue uno o mejor dicho fue de hecho el fundador de la antropología estructural es un método basado directamente en la lingüística totalmente homónima creada por Sausser y desarrollada directamente por el formalismo ruso y en que consiste la lingüista el proceso de hablar el proceso de conocer de reconocer los diferentes procesos del habla a través de la lingüística es decir, es ese proceso y ese vocabulario que comúnmente nosotros conocemos y que estudia por supuesto esos orígenes entonces Levi Strauss estudia la antropología estructuralista y mediante este método se profundiza directamente en las disciplinas en las disciplinas de la etnografía también en la disciplina de la antropología y las aplica directamente a través de los principios que hoy podemos reconocer como holísticos que son aquellos conocimientos y las dimensiones que son nacidas directamente desde un punto de vista desde una perspectiva eso es lo que se conoce como holística y que son resultantes directamente de la lingüística de la fonología de las matemáticas de las ciencias naturales y es por ello que Levi Strauss forma parte también de este tipo o mejor dicho de esta de esta inmensa y delicada lista de precursores de la investigación cualitativa que insisto hoy por hoy lo tomamos en cuenta por los grandes aportes que ellos han logrado de hecho fue el creador del pensamiento sobre el significado el hizo creador del pensamiento vinculado directamente sobre el significado de los mitos de las culturas preventivas de las culturas preventivas y es por ello que de una u otra forma usted como investigador y todos aquellos que intenten o a todos los que den inicio a un importante transitar por la investigación cualitativa vamos a tener que abordar directamente el pensamiento de este precursor de este filósofo tan importante reitero como lo es Levi Strauss otro que también es interesante reconocerlo estudiar su filosofía su pensamiento su corriente es a quien hoy se le considera el padre de la revolución científica de hecho es autor de un libro denominado de esta manera y me estoy refiriendo a Thomas Samuel Kuhn estadounidense que nació en el año de 1922 y fallece en 1996 es un filósofo fue un filósofo de la ciencia estadounidense repito y también una figura capital dentro del pensamiento de la filosofía de la sociología entre otras dimensiones de conocimiento que pudiéramos considerar Thomas Kuhn fue el creador de lo que hoy nosotros podemos conocer por lo que nosotros abiertamente interpretamos como paradigma el término paradigma designa a todos aquellos compromisos compartidos por una comunidad de científicos primeramente por un lado los teóricos por otro los antropólogos por otros también los ontológicos y evidentemente todos aquellos que con creencias propias las manifiestan entonces el paradigma en sí mismo representa una cantidad o un modelo de soluciones de problemas son incluso definidos conceptualizados de muchas formas pero no dejan de ser los paradigmas una guía o una forma estructurada de un método a seguir nos permite caminar con seguridad a través de diferentes pasos Thomas Kuhn también aborda abiertamente sobre la validez del paradigma él señala que el paradigma es un contexto de validez directamente respecto a la cual se procede de una forma similar a la solución de acertijo hace una mención especial acerca de que la universidad forma parte esencial de la creación de los nuevos y emergentes modelos así como también su aceptación directamente en el conglomerado científico y puesto en práctica socialmente es un importante precursor de la filosofía cualitativa porque refleja directamente en su libro las revoluciones científicas que es necesario tratar de salir o es importantísimo diría yo salir de los esquemas ya determinados directamente un investigador cualitativo debe reflejar su interés y su ocupación por realizar actividades totalmente originales y buscar abiertamente nuevas maneras de desarrollarse de evolucionarse de evolucionar dentro del mundo que lo rodea por supuesto cuando hablo del investigador me estoy ofreciendo a las personas a las individualidades a las particularidades establece formas de pensar que deben directamente nacer del pensamiento entonces este es el aporte que hace directamente Thomas Kuhn directamente a la investigación cualitativa otros y ya hablando esencialmente de la fenología es el pensamiento que refleja y que asoma Edmundo Hussler Edmundo Hussler un alemán nacido en 1900 perdón en 1859 y fallecido en 1938 filósofo totalmente alemán también fundador de la fenomenología trascendental y es a través de ella el método fenológico que hoy conocemos básicamente Hussler fue capaz en aquel momento consciente de establecer un carácter social de la ciencia de la fenomenología y lo manifiesta claramente en sus primeras ideas en sus primeros volúmenes en sus primeros trabajos donde establecía que el objeto básicamente de la fenomenología o del método fenomenológico era tratar de comprender los significados de este mundo que ya les había comentado nos rodea era tratar de describir todas aquellas acciones que el ser humano es capaz de hacer y que es motivado es impulsado por una acción de conciencia el mundo Hussler ciertamente habla de la conciencia habla del ego y establece o nos da a conocer que para él el ego es la condición que posibilita o que genera la posibilidad de cualquier conocimiento y que tiene una característica de intencionalidad nos hace saber directamente este precursor este pensador que solamente el conocimiento es creado cuando usted como investigador cuando una individualidad cuando una particularidad tiene necesidad tiene una intención y cuando se tiene esa intención cuando se tiene ese propósito ese es el catalizador que nos permite caminar y dar pasos certeros en la búsqueda de un conocimiento y cuando ya se posee un conocimiento ya también se obtiene de un resultado que nos permite poder dar continuidad a otros aspectos fundamentales y que son completamente esenciales dentro de nuestro proceder como investigadores entonces el mundo Huller habla acerca de la aspiración metodológica de la fenomenología de la fenomenología perdón y esta evoluciona directamente hacia una concepción que propiamente es idealista según la cual reitero la conciencia es la que funda tanto el mundo objetivo como la intersubjetividad y esto es lo que relacionan a las personas porque cada ser cada persona cada individuo forma parte de un mundo que es completamente amplio pero cada uno de ellos es íntegramente individual con ideas propias con ideas independientes con formas de pensar totalmente autónomas emir emir terras en austria en austria en austria perdón pero fue en el año de 1937 cuando ingresa directamente a la compañía de jesús y también en el año de 1950 se doctora se doctoró con todas las congratulaciones que en su momento estaban estaban dadas en filosofía directamente por la universidad gregoriana de roma emérico rey fue uno de los filósofos que exploró abiertamente la hermenéutica fue uno de los principales exploradores de esta filosofía de este método la cual surgió directamente como una disciplina de interpretación de la sagrada escritura pero que también le incumbía la comprensión de la palabra hablada y por supuesto transmitida para su traducción emérico rey fue el autor del libro cuestiones fundamentales de la hermenéutica que es una obra directamente que analiza toda la problemática filosófica tal cual como lo plantearon heidegui como lo plantearon cada mer entre alguno de los principales proponentes directamente de este método es uno de los principales o uno de los fundamentales autores del círculo de la hermenéutica donde se establece que existen tres elementos fundamentales para desarrollar un proceso de trabajo o de tratamiento al momento de dar inicio a este método como lo son la precomprensión la comprensión y directamente la transformación y transmisión del mensaje a través de este proceso Gadamer Gadamer Hans también fue uno de los que se involucró directamente dentro del pensamiento hermenéutico Gadamer nace en Hamburgo Alemania en 1900 y fallece en el año del 2002 su obra más importante para la época fue Verdad y Método donde establecía los diferentes métodos de la hermenéutica y fijó directamente los diferentes presupuestos y objetivos de la corriente según la cual oígase según la cual no existe un mundo sino diversas secciones históricas del mundo una filosofía bastante interesante porque refleja que aunque la persona viva en un espacio completamente ideado para todos cada uno de ellos vive su propia vida dentro de este espacio entonces cada uno tiene un sentido diferente dentro de es dentro del mundo que habita entonces los principios hermenéuticos que aborda Gadamer no se limitan directamente al estricto ámbito filosófico sino que también estos son susceptibles de aplicación directamente a disciplinas tales como la sociología como la teoría como la crítica literaria y siempre va a ir en búsqueda de una verdad hermenéutica a través de la interpretación de los textos entendiendo estos como una mera técnica de comprensión aunque sea cabal aunque sea esporádica y lógicamente representa por supuesto una reflexión fundamental sobre las diferentes condiciones que llega a toda la comprensión general entonces Gadamer es uno de los precursores que usted va a tener que tomar en cuenta directamente al momento de desarrollar o aplicar el método fenomenológico hermenéutico dicho esto importante ahora manifestar la existencia de Mark Van Manen catedrático en educación pero principalmente conocido como fenomenólogo creador del método fenomenológico hermenéutico en el contexto educativo Van Manen nació y se crió en Ilberson en 1942 los Países Bajos donde cursó sus estudios y se formó pero posteriormente se traslada a Toronto a partir del año se traslada a Toronto y es allí donde sus obras sus pensamientos cobran mayor fuerza porque hace las investigaciones relativas y muy puntuales directamente sobre la forma de educar empleando para ello por supuesto el método fenomenológico hermenéutico el cual busca tratar de interpretar las situaciones directamente de los participantes o de aquellos que se encuentren involucrados en este hábitat dando soluciones dando perspectiva ofreciendo perdón perspectiva develando una cantidad de pasos que de orden metodológico ayudan a los investigadores a acercarse a esas realidades tratando de comprender tratando de describir tratando de velar cuál es el significado de los pensamientos para ello o qué significa una realidad determinada para una persona en especial entonces el trabajo de Van Manen representa hoy por hoy una amplia posibilidad de desarrollo académico y que lógicamente nos da por supuesto a través de la investigación fenomenológica un amplio bagaje de posibilidades para poder acercarnos a realidades que son determinadas y que por supuesto forman parte de nuestro objeto investigativo de este fenómeno de esta anomalía de esta irregularidad que puede ser social que puede ser económica puede ser jurídica puede ser completamente académica indistintamente de la que ella sea esto es un método que puede ser empleado a lo largo a lo largo del desarrollo por supuesto de un método de un método que intente describir la experiencia vivida entonces Van Manen desarrolla o es proponente directamente de esta metodología que hoy por hoy insisto es una de las más utilizadas a nivel mundial dentro del paradigma cualitativo entonces yo estoy seguro actualmente que usted como investigador novel sabe apreciar directamente a través de la lectura y en el transitar como visional de los pensamientos filosóficos de algunos de los precursores de la investigación cualitativa y el método fenomenológico hermenéutico la importancia de conocer y reconocer la historia escrita como una fuente inacabable de respuestas a los distintos enigmas que nacen del árbol del acertijo académico que usted ha decidido abordar dicho esto a mis estimados estudiantes profesionales para mi es grato placer haber compartido parte de la filosofía de estos autores de las corrientes de pensamiento que cada uno de estos ilustres pensadores nos han dejado y son una huella que jamás será borrado en la historia y que usted las utilizará como una base fundamental en sus procesos investigativos entonces Dios me lo bendiga nos vemos en la próxima actividad la cual estará referida directamente a la investigación cualitativa Dios me lo bendiga 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 Gracias por ver el video.